Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video con Viajes Romano y ahora estamos aquí viajeros en Playa del Carmen en un hotel solamente para adultos y te dan barra libre de 3 de la tarde a 6 de la tarde el hotel se llama Reina Roja y vamos a conocer sus instalaciones, acompáñenme El hotel está en la calle 20 entre la avenida 5 y 10 en Playa del Carmen a una sola cuadra de la quinta avenida el hotel combina la exclusividad y la arquitectura moderna de un hotel contemporáneo con un ambiente único e inigualable y de muchos maniquís viajeros, así que no se espanten el check-in del hotel es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 de la tarde y pues ya saben al registrarnos igual piden un correo electrónico leer las normas para poder firmar y te dan lo que es una pulsera recuerden que los hoteles de Quintana Roo en general Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cozumel, Bacalar incluso Holbox piden el impuesto de saneamiento que ya este año 2023 pues ya subió el año pasado eran de 25 a 28 pesos ahorita ya normalmente están de 70 a 80 pesos por noche por habitación este es un impuesto de saneamiento que bueno todos los hoteles cobran y se pagan directamente al momento de hacer el check-in ¿qué más se paga su llegada? y que no viene incluido en un paquete es un resort fee de 300 pesos por persona por día ¿qué te incluye este resort fee viajeros? pues incluye una barra libre y limitada de cerveza nacional de 12 de la tarde a 6 de la tarde así como el acceso al club de playa y un desayuno buffet que es de 8 a 11 de la mañana este resort fee te viene incluyendo todo eso entonces aparte de pagar el impuesto de sanidad se cobra este resort fee y así es su lobby viajeros este este futbolito y su primer bar Viajes Romanos siempre la verdad les trata de incluir todo porque lo que menos quiere es que pues en destino paguen algo más pero este impuesto y hay hoteles que ya cobran un resort fee pues estos si se pagan directamente en los establecimientos vamos a conocer nuestra habitación es una habitación deluxe king que cuenta con una cama king size aire acondicionado, televisión, internet, caja fuerte teléfono, reloj despertador con conexión USB un pequeño frigobar que bueno aquí es para las bebidas que ustedes traigan el armario con toallas, con ganchos, caja fuerte un balcón vista al interior esta habitación me dijeron prácticamente es la más básica la más estándar pero tiene unas habitaciones que se llaman bueno erotic suites o habitaciones premium que tienen una jaula son suites temáticas donde podrás desatar todas tus fantasías con tu pareja o amigos que estas habitaciones ya tienen aromaterapia tienen batas de baño, cafetería gourmet tu espejo de vanidad y tiene un minibar que ese si está pues te lo llenan pero bueno estas ya son habitaciones premium viajeros y son las que más rápido se acaban y se tienen que pues reservar con anticipación el baño cuenta con sus amenidades, toallas y la verdad no tengo alguna queja de la habitación el agua calentita, la cama cómoda y el internet la verdad muy bueno este mismo hotel también tiene habitaciones tipo hostales que tiene habitaciones para mujer y habitaciones mixtas con 6 camas individuales y aquí mismo te dan tu cerveza que recuerdan que es barra libre viajeros y ojo viajeros porque nosotros llegamos a las 11 de la mañana recuerden que el check in es a las 3 de la tarde entonces ya para poder pues disfrutar esta barra libre es hasta las 3 de la tarde al igual que el desayuno es al siguiente día y esto normalmente los desayunos es en general en todos los hoteles que el check in como es hasta las 3 de la tarde al día siguiente se disfruta el desayuno incluido ¿a quién les recomiendo este hotel viajeros? pues a gente que viene a lo mejor a una fiesta de solteros de solteras, fiesta de amigos parejas que vienen en modo fiesta a lo mejor no tan romántico bueno hay gente que les gusta este tipo de ambiente está muy bien a las personas que a lo mejor quieren pues pasársela muy bien aquí tomando en Playa del Carmen y no tienen como ese límite de bebidas pues aquí recuerden que es barra libre hay un horario en específico pero bueno es barra libre su rock top pues aparte de las bebidas tiene camastros tiene estas camas tiene su alberca grande se ve de lejos la playa tiene una área de trabajo por si están en home office aquí pueden trabajar a gusto y el internet te da muy bien el costo de la habitación la más básica está desde los 700 pesos por noche por pareja ya las habitaciones premium desde los 1800 pesos por noche por pareja ya al día siguiente fuimos a su restaurante que está al lado del lobby esta es su cafetería que ya es con costo extra viajeros y pues fuimos al desayuno recuerden que es de 8 a 11 de la mañana la verdad llegamos un poquito tarde pues es Playa del Carmen estuvimos de fiesta nos despertamos un poco tarde llegamos como a las 10 y media de la mañana y pues prácticamente ya casi no encontramos nada así que si quieren desayunar muy bien y con el desayuno completo pues despiértense temprano había pues omelettes había huevo, papas, frijoles café nopales hot cakes había fruta yogur recuerden que el hotel solamente maneja el desayuno no maneja algún otro tipo de plan de alimentos y normalmente Vieja Romano ha sacado paquetes y va a sacar paquetes con este hotel y vuelo redondo desde los 2500 a 3500 pesos por persona por 4 días 3 noches la verdad es un hotel pues económico y la verdad es un hotel único ya que casi todos los hoteles no incluyen pues una barra libre de cerveza bueno viajeros el hotel miren está aquí es este está a una cuadra de la quinta avenida la verdad tiene una ubicación excelente ya estamos aquí nada más caminamos una pequeña cuadra de hecho creo es media cuadra para la quinta avenida y pues cotizamos con todos los hoteles de de Playa del Carmen recuerden reservar con viaje romano hay restaurantes hay tiendas hay muchas cosas que hacer aquí en Playa del Carmen aquí está el muelle para Cozumel la verdad Playa del Carmen es un destino muy bonito es uno de los preferidos aquí la quinta avenida es para caminar pasarla bien y Playa del Carmen normalmente la mayoría de los hoteles son sin alimentos o algunos con desayuno hay hoteles a pie de playa en esta Playa del Carmen que son todo incluidos son como unos 5 máximo 5 o 6 hoteles todo incluido pero la mayoría aquí en la quinta avenida pues es este sin alimentos y desayuno hay otros hoteles como tipo Hilton y el Rive 28 que es todo incluido pero son hoteles boutique no están a pie de playa pero son hoteles boutique aquí ya tengo un video del Rive 28 todo incluido y la comida está deliciosa pero aquí normalmente pues no es un todo incluido ya los hoteles todo incluido ya están lo que es en la Riviera Maya Acumal Puerto Morelos en Tulum pues vamos a seguir con Hacienda recuerden viajeros que Playa del Carmen está a una hora y media aproximadamente del aeropuerto de Cancún ya que hay veces que algunas personas pues confunden y piensan que Cancún y Playa del Carmen es uno mismo entonces son dos zonas turísticas muy diferentes y de aquí es conveniente ir a Cozumel viajeros e Isla Mujeres está en Cancún entonces si quieren ir a Isla Mujeres pues yo les recomiendo directamente quedarse en Cancún o si quieren ir a Cozumel pues quedarse en Playa del Carmen y desde este gran esplendoroso Portal Maya a un ladito pues salen los ferries para Cozumel salen aproximadamente cada 15-20 minutos bueno viajeros sería todo de este video espero que les haya gustado mucho nos vemos muy pronto en otro video recuerden cotizar con Viaje Romano en este hotel La Reina Roja en Playa del Carmen solamente para adultos y nos vemos muy pronto en otro video recuerden ayúdenme a suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales adiós gracias